Quererlo todo se ha convertido en una de las telenovelas más vistas, y mucho de esto tiene que ver por las escenas románticas entre Valeria y Mateo, y las dudas de cómo podrían terminar en la historia. Pero, ¿quieres saber? Bueno, si es así, quédate a ver este video completo. Desde los inicios de la telenovela, Mateo y Leonel se enfrentaron por el amor de Valeria y por la lealtad hacia su familia, y aún peor, la relación entre los Montes se terminó de romper cuando descubrieron que eran hijos del mismo padre, y la posibilidad de tener que compartir la herencia desató el odio sin retorno de Leonel hacia Mateo. Y antes de continuar un pequeño anuncio, si no quieres spoiler, sal del video ya mismo. Y bien, en el último capítulo, veremos el enfrentamiento final entre los hermanos cuando Mateo llega a rescatar a Valeria, la cual permanecía como rehén de Leonel. En una de las escenas que veremos, Mateo logrará empujar a Leonel contra la pared del establo, y sin querer, lo cagaba en un gancho a la altura del corazón. Después, Leonel le pide a Mateo que lo deje morir poniendo fin a la guerra entre sus hermanos. Al final, Mateo y Valeria terminan juntos con un bebé en camino y una nueva casa. Y bueno amigos, este es el final. ¿Qué te parece? Déjanos un comentario ahí abajo con tu opinión. Deja un like si te gustó el video y suscríbete a nuestro canal. Por favor, recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos que estaremos subiendo próximamente. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Dicho esto, nos vemos en la próxima.